Pero que divino, bueno arrancamos con los marianos, bueno, amor muy bien, salud ni food y fa 69 los vicios, el número apostar, pasamos ahora a Tauro, amor mazo eh, salud con dudas, 91 el excusado, sigue el signo de Géminis en el amor con dudas, mal en la salud, 97 la mesa y el número apostar, que sigue cáncer, muy bien en el amor en la salud también, mira cáncer está como loco, el 22, vamos ahora Leo, amor y salud ni food y fa, el pajarito para los cancerianos 35, Los Virgo, en el amor bien, en la salud más o menos, la linterna del 85 y el número apostar, pasamos a Libra, mucha duda en amor y en salud, le tienen que jugar al 81 que son las flores, sigue Scorpio, mal en el amor, en la salud pulgar para arriba, 93 el enamorado, que sigue Sagitario, buen amor más o menos, salud con dudas, 27 el peine y el número apostar, sigue Capricornio, amor muy bien en la salud, ni food y fa 0,8 el incendio, 0,8 Los acuarianos, hoy un así como un martes, neutro, ni bien ni mal, martes de amor y salud más o menos, el ahogado el 58, Los Piscianos, que bien, también en el amor bien, en la salud le tienes que jugar, va aquí está la mujer, 21 21, 21, repasamos, a ver, dale, Aries 69, Tauro 91, el numerito de Géminis 97, Cáncer 22, Leo 35, el número de Virgo 85, el de Libra 81, el de Scorpio 93, el de Sagitario 27, vamos a Capricornio 0,8, el numerito de Acuario 58, Pisces 21 Gracias